Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Clouds, un nivel de autor creado por Rycroft Un nivel muy breve en el que solamente hay que hacer unos saltos por rampas me parece hasta llegar al finish trigger de turno, es decir, al gatillo de finalizado Y se acabó Y creo que se pueden adoptar varias rutas aquí Y pues eso, creo que no hay mucho más que comentar acerca de el nivel Bueno, sí, que no sé si todas las plataformas son seguras o hay plataformas por las que me pueda matar si salto a ellas Sería lo suyo, ¿no? Para que el nivel fuera más interesante, pero... Ah, mira, parece que sí, es lo que ocurre Hay plataformas que no se pueden pisar, vale, eso mola, eso mola Así se hace el nivel más ameno, tío, más, no sé, más retador Solo que, claro, tú llegas aquí, ¿qué coño haces? Pues esto deberían de ser trampas, no plataformas que no puedes pisar O sea, a mí esto me parece un error A ver ¿Qué otra ruta puedo tomar, tío? No lo entiendo Ah, por aquí, vale Guay Sí, saltos por rampas todo el tiempo Vale, ahora Joder, pues era un salto un poco delicado este Espero estar haciéndolo de forma legal Ya me diréis vosotros si lo estoy haciendo bien o no Pero yo diría que sí, ¿no? Bueno, ya me diréis vosotros si queréis, si no, no A ver Que quede claro esto, ¿eh? Yo aquí no obligo a nadie a nada A ver Si no Joder Si tienen su dificultad los saltos Mola Vale No O sí ¿Esto se puede pisar? Sí Vale, creo que esta es la última sucesión de saltos ya Vale, ahora es por todas estas plataformas Que parecen salidas en las islas flotantes ¡Uy! Parece que me tuviera que tirar por alguno de estos agujeros Agujeros improvisados No es por ese Y si me caigo aquí ¿Muero? Es decir Ah, bueno, sí Supongo que sí Que traspaso suelo Así que Vamos a evitarlo ¿Y aquí qué hago? Ah, creo que ya vi Ah, no Vale Eso no sé Yo si ha sido muy correcto Pero, ¿qué hay? Muy raro, tío Esa forma de llegar ahí ha sido muy extraña Es como si me estuviera perdiendo algo en este nivel, la verdad ¿Qué coño? Pues no estoy entendiendo esta zona No estoy entendiendo esta zona, ¿eh? No, 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 no No estoy entendiendo esto Hay hueco por ahí arriba, pero no No veo cómo llegar ahí Vamos a mirar la guía, tío No quiero quedarme atascado en este nivel, ¿eh? Lo más mínimo Está ocurriendo Vamos a ver si la guía me ayuda Water pit, a ver Ah Hay una grieta invisible aquí Su puta madre, hombre Venga ya Una grieta invisible Las odio, tío Odio las grietas invisibles Es algo más surrealista Bueno, si Lara quiere salir del agua y tal Continuamos, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Vale, gracias Una grieta invisible aquí ¿No? Vale, ya está Era eso Para llegar a la apertura que hemos visto Y ya está Se acaba el nivel ahí, creo Oye, es que no tiene sentido quedarme atascado en un nivel así No me jodas Es corto, pues No vamos a alargarlo, ¿vale? Bien mirada la guía Porque vamos La grieta invisible no se me hubiera ocurrido Vale, ya está Es que no tenía nada más Lo único Comprobar que ese salto final lo haya hecho bien Voy a mirarlo aquí otra vez Pero el nivel ya termina aquí Aquí Hay que hacer una serie de saltos por alrededor, parece O sea, que supuestamente Lo he hecho mal Supuestamente he hecho esto de forma ilegal Lo que es la parte final Vamos a ver Supuestamente Esta plataforma de aquí Debería de ser segura Dice la guía Con un mapa que hay Pero yo antes me he intentado montar ahí Y nenai, ¿eh? Y porque ahora sí es segura la plataforma Y antes no lo era, tío No lo entiendo Vale, voy a intentar hacer la forma legal Es que ya me parecía raro Ya me parecía raro Que ese fuera el camino correcto, tío Es que ya me parecía que aquí algo no cuadraba Esta es la forma legal, gente Llegar a esta plataforma de aquí Ahora nos soltamos No Sí, vale Dentro de lo que cabe Así hay que hacerlo Desde esa plataforma Simplemente No Eso Joder Venga, va Y quiero acabar el nivel ya, tío De una buena forma Ahí, vale Nos giramos Y nos lanzamos por aquí sin más Esta es la forma legal de llegar aquí Perfecto Antes lo hice mal, correcto Pues nada, esto es todo Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y bueno Se podría calificar de nivel test este, ¿no? Con lo corto que es Yo diría que es un nivel test, sí Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!